Bienvenidos al canal de YouTube de Zona Red, bienvenidos a la sección de vídeo de ZonaRed.com, soy Sosellosa y hoy vamos a hacer un pequeño vlog, voy a hablar de mi juego favorito del momento, de mi gran esperado del momento y es que hace cuestión de, pues yo diría casi de horas, lanzábamos un vídeo, lanzábamos un artículo con lo mejor de Gamescom, esto surge a raíz de las votaciones estrictas y democráticas por parte de redactores de ZonaRed.com que elegíamos los juegos más interesantes de Gamescom, las mayores decepciones, el mejor trailer y la mejor sorpresa. En este listado, el juego más esperado por parte de la redacción de ZonaRed, o el mejor juego por parte de la redacción de ZonaRed, salía nombrado Star Wars Battlefront, que sin duda es un título, pues yo creo que todos tenemos en mente, al menos todos los fans de Star Wars tenemos en mente de cara a los próximos meses. Y como mayor sorpresa salía Scalebound, en ese vídeo hablábamos lógicamente en nombre de las votaciones de redacción de ZonaRed, lógicamente era un vídeo en el cual recogíamos eso, esto es un vlog, aquí voy a hablar de mis gustos personales. Y voy a hablar, yo creo que de algo que tenemos muy presente todos los que nos gusta esto de los videojuegos, o también la gente que le gusta el cine, que es muchos proyectos que nos interesan, pero hay siempre algo que brilla, hay siempre un juego que es el que tenemos pues un poco en el horizonte lejano y que estamos siempre esperando, que saboreamos cada nuevo trailer, que saboreamos cada nuevo comentario, cada nueva conjetura, ese que siempre sale a la luz en nuestras oraciones de cara a los mejores juegos o los juegos más esperados para el futuro próximo. Juego que al final puede ser o no decepcionante, pero que tiene algo, un algo especial que lo convierte en un juego muy esperado. Para mí, y esto es lógicamente muy personal este tipo de proyectos, para mí hasta ahora y supongo que para muchos de vosotros, al menos eso espero, porque eso significaría que siga habiendo esperanza en el mundo. El gran esperado del horizonte lejano era Metal Gear Solid V, y digo era porque yo ya lo doy por hecho, lo tenemos aquí. Para mí ya está casi entre nosotros y sin casi porque de aquí a tres semanas lo tendremos en las estanterías, lo tendremos en nuestras tiendas y lo quemaremos, lo fundiremos. Solamente os advierto que conozco a mucha gente que se está reservando vacaciones para darle caña a Metal Gear Solid, algo que me parece la mar de inteligente, por otro lado. Pero ahora hay que buscar un sustituto a Metal Gear, porque ahora ya no puede ser el más esperado, ahora ya tiene que ser otro. Y yo en Gamescom pude descubrir mi nuevo más esperado, y ese es Scalebound. Entonces como realmente en nuestras votaciones no salió como el mejor juego de la Gamescom, me quedé un poco con el gusanillo, con las ganas de poder hablar de una manera más detallada, de una manera quizá más afectuosa de ese Scalebound, de ese nuevo proyecto de Platinum Games que tiene en el horno con la batuta, la dirección de Hideki Kamilla, padre de Devil May Cry, Bayonetta Okami, entre otros, ¿verdad? Entonces, ahora voy a resarcirme y empleo este blog para hablar de Scalebound. Y os explico por qué es para mí lo más esperado. Y lo puedo resumir en tres o cuatro pinceladas, en tres o cuatro casi brochazos gordos, porque por ahora son casi más intuiciones, es más casi un sentimiento visceral el que guardo con el juego de Platinum Games, que en realidad hemos podido ver, al menos los mortales, algunos afortunados como Sergio, nuestro amigo en Colonia, nuestro enviado a Colonia, pudieron ver más. Pero los mortales, la gente de a pie, hemos podido ver los seis, siete minutos que dura el gameplay de la conferencia de Microsoft en Gamescom, más el minutillo, minuto y medio extra que IGN First tenía en exclusiva. ¿Por qué me cautiva este proyecto? Por varios motivos. Por un lado es Platinum Games, por otro lado es Hideki Kamilla, pero me atrevo a ir un paso más allá. Y es que en el texto de Sergio lo comentaba, ¿no? Decía el representante de Platinum Games, el que iba atendiendo a la gente que iba pasando a ver el juego, que era el título que habían querido siempre hacer dentro de Platinum y nunca hasta ahora habían tenido los medios suficientes para llevarlo a cabo. En realidad Platinum Games es un estudio que trabaja con unos presupuestos bastante ajustados y que eso al final se nota en sus juegos porque son proyectos de un grado de excelencia normalmente muy alto, pero también ves que no son grandilocuentes, en el sentido que, por ejemplo, nunca o nunca hacen juegos de mundo abierto porque el mundo abierto dispara los presupuestos. Sin embargo, en Scalebound sí que tenemos un juego de mundo abierto. Se mueven en juegos de acción que tienen una duración pues limitada, aproximadamente 8 o 10 horas. Incluso en el caso de Platinum Games son juegos muy frenéticos que tienen incluso menos duración invitándote más a rejugar, ¿no? En este caso se atreven con un juego de corte RPG y dentro del RPG pues ya se exigen una durabilidad, se exigen una duración más alta. Todo eso al final requiere una inversión mayor y parece ser que ahora la tienen y con Scalebound la tienen. Entonces, si yo fuera el equipo de Idek y Camilla estaría un poco al borde del precipicio porque tienes la doble disyuntiva. Por un lado tienes la posibilidad de hacer lo que realmente quieres. Seguramente nunca has tenido un presupuesto tan alto en toda tu carrera, al menos eso deduzco yo, de los juegos que Platinum Games trabaja o los que Idek y Camilla trabajaban cuando estaba en Capcom. Y por otro lado tienes una responsabilidad muy alta porque es un juego exclusivo y no podemos engañarnos. Los juegos exclusivos suelen tener muchos ojos encima. Ojos por parte de la gente que tiene interés en ellos y que los siguen muy de cerca y ojos por parte de los haters que quieren verlos precipitarse a lo profundo de las profundidades de la oscuridad. Entonces, por ese lado tienes esa doble tensión que es complicada de manejar. Y luego, por otro lado, a mí me interesa muchísimo este juego porque yo soy un gran fanático de Platinum Games. Es un estudio que particularmente me cautiva. No puedo decir que me gusten todos los juegos de Platinum porque, por un lado, Anarchy Rings es un juego que tengo en la lista de pendientes y que no acabo tampoco de encontrar en esto de segunda mano o a un precio más o menos ajustado. Nunca se dio esa carambola para que me lo pueda llevar a mi casa. Y luego, por otro lado, The Wonderful 101, del cual he subido algún gameplay al canal de YouTube de Zona Red en los aledaños de su lanzamiento hace ya bastante tiempo, el verano pasado, me atrevería a decir que fue, si no voy errado. The Wonderful 101, yo no conseguí encajar con él. Veo su interés, veo su originalidad, su idiosincrasia, pero no acabo de encontrar esa accesibilidad, diríamos, ¿no? Que habitualmente tienen los juegos de Platinum que guardan esa premisa Blizzard de fácil de entrar, difícil de dominar, y que yo en The Wonderful 101 no lo encuentro. No así su apartado estético, por ejemplo, su apartado artístico, que sí que me cautiva. Creo que gráficamente es uno de los juegos más deliciosos que tiene Wii U. Pero en general, todo lo que sale de las manos de Platinum Games a mí me gusta y me gusta mucho. Me atrevería a decir más, uno de mis juegos favoritos es Banquist. Aunque sea un proyecto dirigido por Shinji Mikami, entra muy bien, lógicamente, dentro de esa estela Platinum, ¿no? Que tienen varios directores, tienen mucha gente implicada, varios proyectos en paralelo siempre que pueden, pero que guardan como unas pautas definitorias que comparten entre ellos. Sin embargo, es que el Banu es quizá el proyecto de todos los que han tenido desde que el estudio dio el pistoletazo de salida. Es el proyecto que más se desliga de lo que proponen. Quizá habría que irse a Okami para encontrar un poco un precedente dentro de lo que es la carrera de Camilla. Pero pasar de la tendencia clara y directa a realizar, a firmar, a manufacturar juegos de acción muy frenéticos a este título que a priori es un juego de acción, es un juego de rol, es un juego de mundo abierto, pero a la vez tienes ese acompañante que a mí me recuerda también un poco a esa idea de The Wonderful 101. Creo que avanza sobre ella, pero a la vez creo que no tiene, o al menos estos primeros compases nos han dado visos de que no tiene esos ritmos de acción tan frenéticos que habitualmente trabaja este estudio. Lo cual también ha tenido una mirada bastante desconfiada por buena parte de los fans de Platinum Games y yo creo que es también muy razonable esa postura, no me cabe ninguna clase de duda. Pero yo creo que alguna vez lo he transmitido en el canal de YouTube, en el podcast, en textos... Yo soy muy amigo de la experimentación, de los experimentos, y me gusta siempre ver las cosas progresar, ver las cosas ir adelante. Y yo, por ejemplo, no soy de los que se siente cómodo con una franquicia que mantiene inalterados sus preceptos 20 años. Me cuesta. Yo quiero ver cambios, quiero ver progreso. En ese punto coincido plenamente con mi amigo y compañero Raúl Manero. Pero bueno, esa es nuestra discusión eterna. Y justo por ese... Justo por ver la evolución, por ver el cambio, por ver la radicalidad en las nuevas propuestas, pues Scalebound me levanta aún más curiosidad. Creo que ahora mismo estoy todavía en una especie de luna de miel con Scalebound, con Platinum Games, porque lo habréis visto cuando estábamos retransmitiendo la conferencia de Microsoft en rigurosísimo directo, y por segunda vez. Primero fue el evento Hearthstone, luego la conferencia de Microsoft, pero dar por hecho que a partir de ahora todos los grandes eventos los abordaremos de la siguiente manera comentados en directo. Pero lo que decía, cuando estábamos retransmitiéndola, yo creo que los dos quedamos muy impactados, porque yo daba por hecho, y eso es algo que hubiera firmado sin ninguna clase de dudas, daba por hecho que Scalebound sería un nuevo juego de acción. Sería el nuevo hijo bastardo de Devil May Cry, como fue Bayonetta en su día, pues ahora sería Scalebound. Sin embargo, esto va mucho más allá. Y además es un juego que hay que buscarle referencias, que se le encuentran muchas referencias, pero cada vez son referencias muy interesantes. Porque recuerda, Devil May Cry, a mí el personaje me parece totalmente embebido en ese tono irónico en el cual siempre se mueve Hideki Kamiya. Entonces ahí encuentras eso, la espada, la transformación con el brazo de Nero, que podríamos decir. Ese punto de asimetría, órdenes, de un solo jugador manejando varios elementos jugables, en este caso el personaje humano y el dragón, que ahora si me disculpáis no recuerdo los nombres, pues eso yo lo encuentro también muy embebido en The Wonderful 101. Y luego si nos salimos de lo que es la Estela Platinum, yo creo que nos tenemos que ir incluso a Final Fantasy XV, nos tenemos que ir a Xenoblade, voy a cerrar el altavoz porque no para de sonar el chat, nos tenemos que ir a Xenoblade, nos tenemos que ir a Dragon's Dogma, nos tenemos que ir incluso a Monster Hunter, y todos estos juegos que estoy mencionando me gustan. Así que mezclar en un apaticao, ahora que estamos en verano, todos esos elementos, comandados y orquestados por el titiritero Hideki Kamiya, para mí es, yo creo, una de las grandes noticias. Es un juego además que sale a muy largo plazo, pero que casi, y llegados a este punto, y justo enlazando con lo que os decía, casi me gusta, ¿no? Porque al convertirse en un juego que voy a seguir, y lo sé, con una dedicación especial, pues sé que va a ser un año y medio, que voy a disfrutar con cada nueva información y cada nuevo detalle que salga. Que a fin de cuentas, también, seguir así un videojuego, yo creo que es una parte importante del hobby de los videojuegos, que para mí al menos, lógicamente trabajamos de esto, pero para mí, antes de trabajar escribiendo de videojuegos, para mí esto, es también parte del hobby, ¿no? Más allá de la consola, el seguir revistas, screens, videos, informaciones, el hablar en foros, todas esas cuestiones. Y como Zona Red es un gran foro y el canal de YouTube es una pequeña gran familia, yo os invito a que comentéis en este video, ¿qué os parece Scalbone si os suscita estos sentimientos apasionados que a mí me levanta? Y por otro lado, ¿cuál es vuestro gran esperado ahora mismo? ¿Cuál es, ahora que sale Metal Gear y doy por hecho, que era el gran esperado de todos vosotros? Ahora, ¿cuál es vuestro gran esperado para ese horizonte a medio, largo plazo? Este es el canal de YouTube de Zona Red, este es un vlog que en realidad me apetecía a él, seguramente se vaya un poco de tiempo para lo que estamos habituados en esta sección de vlogs, pero creo que merecía la pena porque un acontecimiento como Idec y Camilla firmando un nuevo videojuego, una nueva licencia, una nueva creación, salido del estudio de Platinum, merece que le dediquemos todo el tiempo necesario con calma y con sosiego. Ahora bien, llega el momento de recordaros lo ineludible, like, suscríbete y comenta, me interesa mucho que comentéis, contesto a todos los mensajes, así que charlamos. Soy Sosellosa, me despido, adiós. ¡Es casi tiempo de reunirnos la principal equipa. Sí, es cierto. El navegador de la carrera llegará cerca de un minuto. Bien. ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué es eso! ¡Estamos en ataque! ¡Los hombres, prepara a engañar! ¡Perocedo, timer! ¡Ah, es más de ellos que me esperaba. ¡Vámonos, chico!